Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy el tutorial va a ser bien cortito, bien pequeñito porque es específicamente, vamos a hablar hoy día de maquillar. ¿Cómo nos desmaquillamos? Hoy día tuve un día, oh my god, es súper, súper, súper complicado. Vengo cansada de trabajar, entonces voy a enseñarles cómo mi rutina en la noche, cómo me voy a quitar todo el maquillaje, voy a echarme el tóner, todo lo que tengo que ponerme en la cara, el mi humectante y es así, bien simple, es solamente para que sepan que es tan importante quitarse todo el maquillaje, todos los días, nunca duerman con maquillaje, nunca se queden con el maquillaje, siempre quítenselo porque esa es la base de que la piel no se les arrugue, de verse más jóvenes, de cuidarse la piel, ¿ok? Diciendo todo esto, espero que este video les guste, si todos estos videos que yo cuelgo te gustan, ya sabes, suscríbete a mi canal, presiona la campanita y suscríbete, es gratis, no cuesta nada, no pagas nada, solamente te suscribes, ¿para qué? Para que te lleguen las notificaciones, apenas yo cuelgo un video, tú recibes tu notificación y si el video te gusta, eres el primero en mirarlo. Y bueno, vamos a la obra, comenzamos el video y ya tengo acá todos mis implementos para comenzarlo y iniciamos. ¡Hola amigas! La belleza es algo relativo, muchas veces una ilusión óptica, plasmada con una brocha y una paleta de colores, pero para una mujer es la motivación de vida, plasmada en una sonrisa de mujer empoderada. Bienvenidos a mi canal de You, Tú, You, Tú y Carla. Iniciamos. Tengo todo el maquillaje completo, entonces voy a, primero voy a ponerme la vincha que me pongo siempre para trabajar en esto y, a ver, voy a ponerme esta vinchita de acá y como les digo, es bien importante, bien importante quitarse todo el maquillaje todos los días para que la piel respire, para que los poros estén limpiecitos y sobre todo cuidémonos, chicas, cuidémonos porque de eso depende conservarnos bien, vernos lindas a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a todas las edades, porque lo importante es cómo te ves, no cuántos años tienes. Entonces, como les digo, la base, una de las cosas más importantes es quitarse todo el maquillaje y preparar la piel para dormir. Porque si no la preparan la piel para dormir, entonces, a ver, le voy a poner esto de aquí, le voy a quitar mi gancho. ¡Ah, my God! Todo el día he estado con el pelo encostado. Ok. Y voy a quitar todo este maquillaje hermoso que me hice para dar el paso a lo importante que va a ser este tutorial. Pequeñito, pero muy, muy, muy importante para todas las que nos queremos ver lindas y para todas las que nos queremos cuidar la piel. Vamos a iniciarlo con... Ya saben que este es el producto que yo utilizo siempre. Esta de acá es la crema, la Clorance de It Cosmetics. Es para demaquillar, para quitar todo el maquillaje y te deja la piel bien, pero bien, bien, bien elástica. Te deja la piel bien bonita. Y... Ok. Este desmaquillador lo utilizo para quitar todo el maquillaje del rostro, pero el maquillaje de los ojos siempre yo lo quito con un desmaquillador de ojos. Puede ser de Lancome. Ahora estoy usando este de Clinique, que es especial para quitar el maquillaje de labios y el maquillaje de los ojos. ¿Por qué? Porque esta parte es delicada. Entonces, primero, yo siempre vengo y lo primero que hago, apenas llego a mi casa, como el día de hoy, solo que hoy día les estoy haciendo el tutorial, le aplico, le pongo la motita, le pongo un poquito de maquillador. En este caso estoy usando el Clinique. Y... Lo presiono en mi ojo. Y voy quitando... Voy quitando todo el maquillaje que tengo alrededor del ojo. Todo, por total. Si ven, que rapidito, que rapidito sale con este desmaquillador. Es buenísimo, buenísimo. Y es, si lo ven, es aceitosito. O sea que te lo va quitando el maquillaje, pero a la vez... Lo va resbalando nada más, porque como es aceitosito, entonces como que te va quitando el maquillaje, pero te va a la vez, vas masajeando ese espacio. Listo. Ahí ya me quité todo lo que es el maquillaje de ojos. Todo. Entonces ahora vamos al... Al que les dije, al maquillaje de rostro. Entonces vamos a... Ok. Vamos a poner... Ok, vamos a poner... Y utilizo la parte que es la parte que tiene las puitas, porque con esa parte limpia. Entonces me lo paso... A todos... A todos... Acá... Voy pasando para todos los lados. Y esto va moviendo toda la piel, la renueva. Para que la piel no se vea muerta, para que la piel se vea luminosa. Lo menos importante. Ok. Ok, entonces ahora... Me voy a ir al caño, voy a enjuagar mi rostro. Y voy a... Una vez que termine de enjuagar todo mi rostro, regreso para terminar de ponerme todo lo que tengo que... Colocar en la noche para verme mañana radiante. Radiante. Ok. Ya regreso. Ok, amigas. Ya regresé. Pensé que me lavé bien la cara con esto. Quitándome todo y mire. Todavía queda maquillaje. Entonces... Me estoy sacando... Secando ya la piel. Utilizo el lago miseral. Que es también de maquillante. Es bioderma. Es una loción de maquilladora. Esta la utilizo. Y acá sí utilizo una motita más grande. Porque con esta me voy a pasar en todo el rostro. Entonces, ahora vamos a aplicar. Primero, aplico siempre esta crema, que es crema para el cuello de Chiseido. Es especial para el neck contour. Es para el cuello, neck. Y cojo un poquito de la crema. Poquita nada más, porque es solamente para el cuello. Y froto aquí. Es solo para el cuello. Listo. Ya está. Cuello nuevo. Una vez que flotan los del cuello, entonces me voy a los ojos. Y voy a utilizar hoy día esta cremita para los ojos de la marca de Guasso Chiseido también. Guasso se llama. Y es una crema ¡Oh my goodness! ¡Espectacular! Mira. Mira como como lo humecta. Me lo echo en todos los ojos. Y me doy toquecito aquí. Y me lo echo en la parte del párpado. Y en la parte de abajito de los ojos. Dando toquecitos. Les doy mi aprobación. Porque de verdad que deja los ojos totalmente hidratados. Una vez que ya me eché esta cremita, me voy a echar ¿se acuerdan que les dije el aceitito? Este aceite es aceite para el rostro. Aceite facial. Comienzo a aplicarme esta vitamina C. Me la comienzo a aplicar en todo el rostro. Ahí. Vitamina C. Ahora les voy a dar al final les voy a poner abajo todas las las cremas que he utilizado. Ok. Una vez que ya está que ya lo puse entonces voy a mi arma secreta que ustedes ya saben que siempre la promuevo que siempre digo de que inviertan en esa crema yo sé lo que les digo inviertan en esa crema porque esa crema vale la pena esa crema sí de verdad que ayuda y ayuda a vivir. Vitamina C entonces vamos a mi arma secreta ustedes saben que yo amo esta crema porque esta crema ha hecho mucho 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 trabajo de juventud en mi rostro. Entonces esta crema ya saben así 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 y masajitos 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 así mira que bonita queda la piel miren toda la piel humectada toda la piel totalmente humectada ay se siente riquísima esta crema ojalá ojalá que no la descontinúen ya yo la vengo usando muchos muchos años y nunca la han descontinuado y ojalá que no la descontinúen creo que la 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 hicieron más fuerte porque la hicieron más este más costosa y decían que era porque la habían hecho más concentrada y debe ser porque es una crema muy buena muy muy buena la recomiendo ya saben chanel de la marca chanel se llama lelef de la de es una crema humectante es crema richie es para piel seca o para piel normal pero que tira un poquito a seco y yo como les digo siempre yo no tengo la piel totalmente seca pero todos los productos que me los compro me los compro para piel seca porque me gusta que mi piel se vea humectada entonces una vez que me eche esa crema ahí termino todo lo que es la cara los ojos y ya yo creo que hasta ahí es todo lo que tenga que ver con mi con mi piel y listo estoy como una reina para dormir ok amigos amigas porque este video es para todas ustedes y si ustedes se ven lindas imagínense los esposos me lo van a agradecer siempre entonces si como les digo siempre si este video les gustó no se olviden de hacer click a la suscripción y suscríbanse me ayudan así bastante se suscriben porque así yo puedo saber que tanta gente le gusta lo que yo hago y si te gusta este video te lo agradeceré es gratis suscríbete toca la campanita y nos vemos en el próximo video que oh my god no se cuando no se todavía de que porque tengo una lista de muchos de muchos videos que necesito hacer pero este era muy importante y ya ven que también para la noche uno tiene que verse bonita y al natural así somos al natural y también somos bonitas al natural ok amigas entonces que pasen una bonita noche y que duerman humectadas como yo y que cuiden su piel por favor para que siempre se vean radiantes y hermosas adiós buenas noches no se no se ¡Gracias!